Ahora, ya. Afuera, adentro. Digo, adentro y afuera. Y después, el crecito, el crecito. Doy la vuelta y hago así. Muy bien. ¿Eso es todo? ¿Listo? ¿Querés hablar algo antes? Ah, bueno. Háblame algo acá. Es que lo bailamos. ¿Estás nerviosa? Ah, bien. Cuando bailamos, cuando los otros bailaron el mate y las chicas bailaron el gato y los balones también. ¿Y ensayaron mucho? Y el diablo no quiere. No quiere bailar. No bailan de los mates, ni el del gato. Solo a poquitos no quieren bailar. Hola, papá. Estoy filmando. ¿Querés decir algo? Y algo más. Fiesta, fiesta, fiesta. A ver, baila vos ahora. Dale.